Os parece que comencemos por la gran polémica del día, que fue ese choque entre Carlos y Fernando Alonso. Creo que la culpa es de Carlos, pero aquí va mi primera pregunta. ¿Es para sanción? Y segundo, ¿merece tanto castigo por parte del aficionado? Porti, empiezo contigo. Claro, los marrones ahí directos para mí. Creo que es un tema serio e importantísimo, Pablo. Sabíamos que esto iba a ocurrir, como he dicho antes a Miguel Ángel Román. Y creo que todo el mundo pelea al límite y cuando los pilotos no se tocan peleando al límite es porque son muy buenos. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que cuando vas al límite un pequeño fallo hace que te toques. Justo dijo Carlos en unas declaraciones a la televisión británica que se juntaron Fernando Alonso y Carlos hablando y decía, ¿cómo vas a adelantar a Fernando en la salida? Dice, mira, pues salgo por el exterior, voy a intentar gestionar la carrera y al final me gusta mucho pelear con Charles, con Fernando, con Luis, porque van al límite y siempre son limpios. ¿Qué ocurrió en esa salida? Ocurrió que cuando tú sacas una bandera roja por seguridad, como decía Fernando, y haces un restablecimiento de la carrera para limpiar la pista y vuelves a la misma, es para que haya más seguridad. Ellos hacen la vuelta de formación detrás del coche de seguridad. ¿Esto qué significa? Que van más despacio. Goma fría. Cuando tú sales con la goma fría y todos van a cuchillo a por dos vueltas para el final, cuando te pasas en la frenada ocurre esto. ¿Se pasó, Carlos? Sí. Fue en un momento en el que están al límite y en las salidas hay que ser más flexible a la hora de sancionar. También. Pero creo que no hay que juzgar si ha sido Carlos o quién ha podido ser el que haya hecho el error. Hay que juzgar el hecho. Y el hecho es sancionable. Tú no puedes llevarte a un coche por delante en la salida. Hay que tener especial cuidado. Y si no puedes adelantar, no adelantas. Carlos se juega el que le toquen a él. Con lo cual también reacciona de una manera tan extrema para frenar lo más tarde posible. Él derrapa. No quería llevarse a Fernando Alonso. Pero a partir de ahí es una situación muy delicada. Y creo que al final sí que es una sanción porque yo no quiero que nadie en una salida al límite se lleve a otro piloto por delante. Y en cuanto al hate, Pablo, creo. Y lo que te digo aquí, desde Dazón, para todo el mundo, no futbolicemos la Fórmula 1. No. Máximo respeto. La Fórmula 1 es un deporte de caballeros. Y no hay que tratar con un forofismo las acciones. Voy al tema. No hay incidente de Carlos Fernando. Evidentemente, Carlos Sainz se va un poquito largo. Y impacta. O sea, que es evidente que Carlos Sainz comete una equivocación. Y a partir de ahí, pues lo que se desencadena, para mí, no estoy de acuerdo con la decisión de la FIA. No estoy de acuerdo. Mira, ¿es un hecho sancionable? Sí, está dentro del parámetro de actuaciones que se pueden sancionar. Ahora bien, si lo pones en el contexto real de la situación, es primera curva de carrera. Que sí, es cierto. Toda la vida se es un poquito más laxo con el tema de las primeras vueltas. No porque sea Carlos Sainz y Fernando Alonso, sino porque históricamente se tiene un poquito más de manga ancha en salidas. ¿Por qué? Pasar cuatro coches por ahí, tres, dos en paralelos, es más complicado. A partir de ahí, bueno, sigo en el contexto de, vale, es penalizable, pero es primera vuelta, quizás un poco menos. Pero eso cuando ves que es un incidente que no tiene ningún tipo de consecuencia, ningún tipo de consecuencia, porque efectivamente hay una bandera roja que no provoca el accidente de Carlos, ni mucho menos. Lo provoca otros pilotos. Luego, esa decisión, ya saben las consecuencias que van a tener cuando le meten cinco segundos. Y ya saben, dirección de carrera, que van a arruinar el carrerón que estaba haciendo Carlos Sainz. Pues, para mí, tiene todavía menos sentido esos cinco segundos. Y luego, cuando ves que los causantes reales de una bandera roja y los causantes reales de un accidente importante que le empotra contra el muro, que son los dos Alpine, no hay penalización, ¿no? Ni tampoco Sargent, ¿no? Por detrás con el accidente. Entonces, yo digo, mira, esa discreción que hay para penalizar, encima con unas consecuencias tan nefastas para un Carlos Sainz, que, como bien decís, venía haciendo un carrerón, me parece que no tiene sentido, ¿vale? Básicamente, esa es mi opinión al respecto. Yo, cuando he dicho antes que la sanción de Carlos Sainz me parece injusta, no es porque crea que la acción de Carlos Sainz no sea penalizable, sino que la sanción me parece injusta porque, como tú has dicho, Roldán, habiendo otros pilotos que durante ese gran premio han realizado acciones más agresivas, peores que las de Carlos, la de Sargent arrollando a Debris, la de Gasly estrellándose contra Ocon, no reciben ningún tipo de castigo por parte de la FIA. Y la excusa que pone dirección de carrera para sancionar a Carlos Sainz es que tenía espacio para evitar el choque. Es que además es mentira. Tenía. Además es mentira. A Gasly, que iba como un toro por detrás. Es que además es mentira. O sea, es que además, efectivamente, Pablo, estoy contigo, esa coletilla de la FIA, esa coletilla que pone la FIA de podía haberlo evitado, ¿qué estás diciendo? ¿Que lo ha hecho adrede? O sea, ¿qué me estás contando? Le está diciendo que tiene que frenar antes. ¿No te has subido a un coche de carreras? Evidentemente no te has subido a un coche de carreras. ¿Qué me estás contando? ¿Cómo que era evitable? Hombre, si te quedas en casa es evitable. No viajo a Australia, freno antes, por supuesto. Pero evidentemente se ha ido largo, es un error, por supuesto. Pero esa coletilla de podía haberlo evitado y no lo ha hecho, ¿perdona? Mira, para mí hay algo que es totalmente excusable para Carlos, que él cuando frena y cuando impacta con Fernando, él está girando, él está derrapando, se está yendo de lado porque él no quiere frenar ahí, él quería frenar antes, pero las ruedas no le contestan. Por eso él quería hablar con comisarios, ¿no? Cuando dice por radio, no, no, dejadme explicar la situación y después si queréis me sancionáis, pero primero tengo que hablar. Y él lo que entiendo que iba a explicar es, voy con una goma fría, yo freno y el coche no responde. O sea, yo nunca he querido frenar tan tarde. Creo que es una explicación bastante clara que los pilotos lo saben, que hay veces que el coche reacciona y otras no. Y yo creo que estuvo muy bien Fernando también esculpando al piloto madrileño. O sea, chapó por Fernando. O sea, fue una barbaridad el que antes y después defendiera al piloto de Ferrari diciendo estoy seguro de que él no quería frenar donde lo hizo. A mí lo que me parece también muy grave es precisamente eso, que no escuchen a Carlos, que no quisieran escucharle, porque después los dos alpín, los dos pilotos pudieron ir a comisarios, pudo ir también un representante del equipo, la FIA las escuchó y declararon el incidente que provocó la bandera roja para mí, la única bandera roja real de la carrera como incidente, incidente de carrera. Entonces yo me quedé a cuadros y daba mucha pena escuchar a Carlos suplicando por radio, por favor, que le escuchase, que le gustaría hablar con ellos y fueron implacables con eso. Le destrozaron la carrera y fueron muy severos. Entiendo que sean severos, pero que lo sean con todo el mundo, no con unos sí, con otros no. Eso es para mí lo grave de ayer con Carlos Sainz. En el chat no sé qué pensáis, me gustaría leeros un poco. Dice Strip, se pasa de frenada. Pabliño, es un error de carrera y ya está. ¿Que tiene sanción? Sí, ¿que debería tener en ese momento de carrera? Pues no. Strip dice, 15 segundos le deberían haber puesto. O sea, más dureza incluso con Carlos. Entiendo que haya división de opiniones, ¿no? Que sé que muchos estáis a muerte con Fernando. Y claro, hubo peligro de que Fernando se quedase sin pollo después de ese toque. Pero bueno, como ha dicho... Pero fíjate, Pablo. Pero es por esto por lo que estamos juzgando. Porque es una acción entre Carlos y Fernando. O sea, si fuera una acción entre otros dos pilotos, seguro que la afición no opinaría así, ¿no? Es lance de carrera, no pasa nada. Pero claro, nos estamos jugando un podio de Fernando. Un Carlos que también está peleando por el podio. Yo creo que hay que sancionar la acción y no la consecuencia. Y hay que sancionar la acción y no los pilotos involucrados. Sí, sí, dice. Los españoles siempre son más sancionables, dice Akafer. Esto remueve un poco, ¿no? La vieja conspiración de que la FIA le tiene tirria a los españoles. También me ha recordado esto a lo que vivimos el año pasado en el circuito de las Américas. ¿Os acordáis cuando sancionaron a Fernando Alonso por todo el tema? El retrovisor después de haber hecho una carrera heroica. Después del accidente. Y a mí la sensación que se me quedó fue muy parecida. Porque había visto a Carlos hacer una gran carrera. A nivel deportivo estuvo brillante. Y que por ese error al final se le castigó durísimamente. Y la sensación fue parecida a Fernando, ¿no? Una carrera épica que al final, oye, pues por un error. En este caso lo de Carlos sí que está más justificado. Porque impactó con otro piloto. Pues al final todo al traste. Y fijaos qué rabia debió sentir Carlos también. Porque qué buena ocasión era esta para pegar un hachazo en Ferrari y ponerse con 26 puntos de ventaja sobre Charles Leclerc.